¡Cara de huevo! Había arlo en aquel extraño huevecillo que me intrigaba. ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Uf! Llevo meses recolectando. Algún día podría tener suerte. ¿Comprendes? ¡Fijones mágicos! Es lo que son. Hola. Les dirás a todos que creo en la magia, ¿no? Sí, harás eso. ¿No? ¿Tu nombre? ¿No hablas mucho, o sí? Pues creo que te llamaré Chispita. ¿Bigotes? ¡Sansun! ¿Qué te parece, gato? La cabeza de Jonti estaba llena de imaginación e inventiva. ¿Serán unos 15 metros? Allá voy. ¡Una empuja! ¡Mierda, gato! ¡Estamos volando! Me hablaba de leyendas y aventuras que yo jamás habría podido ni imaginar. Ah, cuando encuentre esos frijoles mágicos, extenderán su tallo directo hasta las nubes. Donde un terrible y feroz gigante guarda su gran tesoro. La gansa dorada. Ah, la gansa dorada con solo uno, solo uno de sus huevos de oro. Puedo vivir toda mi vida. Es mi destino, gato. Y no sé cómo explicarlo. Pero presiento que mi lugar es allá arriba. Vaya, esto es incómodo. Este es un sueño individual. Y no necesito un lastre, ¿entiendes? Que me retrase. ¿Qué haces? Qué bueno eres. Y esos ojitos tiernos que haces son algo espectacular. ¿Gato? Déjame pensarlo unos segundos. No sé, es una locura. Pero estoy considerando una sociedad, hermano. Solo quiero saber algo. ¿Te comprometes? Sí, te doy mi palabra. ¿No? ¿Sabes hablar? ¿Me ayudas a pararme? Gracias.